Ahora los solteros también pueden adoptar en Nuevo León. El DIF ha abierto la puerta para que no solo las familias tradicionales puedan adoptar, sino también aquellos que viven solos pero tienen mucho que ofrecer. Este cambio, publicado apenas el viernes pasado en el periódico oficial del Estado, establece nuevos lineamientos que permiten a las personas solteras convertirse en familias. Para ser parte de este programa, lo principal es cumplir con algunos requisitos básicos. Primero, debes tener más de 25 años. Segundo, es necesario asistir a capacitaciones y talleres especializados para brindar un cuidado adecuado. Y tercero, aprobar las evaluaciones que te realizará un equipo multidisciplinario del DIF. Pero ojo, no es solo cuestión de querer, también necesitas reunir algunos documentos, entre ellos copia de tu identificación, coprobante de domicilio, constancia de ingresos y hasta tres cartas de recomendación. Además, realizarán una visita a tu domicilio para asegurarse de que el entorno es adecuado. Todo esto para garantizar el bienestar de los menores que estarán bajo tu cuidado. Si te interesa saber más y piensas que puedes darle un espacio seguro a un niño, es el momento perfecto. Así que si siempre has querido hacer una diferencia, este puede ser el paso que estabas buscando. Mi nombre es Arleth Dalanis y nos vemos en otro video. Arleth Dalanis y nos vemos en el próximo video.